Este es el siglo XXI. De inmediato conversamos con Luisa Fernández, directora del Consejo Nacional de Sanas Francas. El crecimiento de las importaciones ha sido un 12%, 2.200 millones de dólares. Hemos crecido en empleo alrededor de 121 a 125.000. Y hemos aprobado en lo que van los seis primeros meses, hemos aprobado 32 nuevas empresas. O sea, siguen siendo los sectores que crecen de manera sostenida, el cigarro, los dispositivos médicos, joyería y los textiles, con mucha alegría lo indicamos ahora, crecieron un 10%. ¿Cuáles expectativas tiene la zona franca ahora? La zona franca va a seguir creciendo, pero el presidente de la zona que me acompaña tiene toda una teoría de cómo es que va a repuntar en este momento lo que está pasando, la situación internacional que está pasando en China y en otros países. ¿Cómo nos van a beneficiar a nosotros? Muy buenos días. En el día de hoy estamos dando gracias a Dios por los 43 años. Hoy es el día de la zona franca y damos gracias a Dios por el tiempo que nos ha permitido trabajar juntos en el país. Siguiendo la pregunta de ustedes, nosotros vemos con optimismo, yo diría ahora un optimismo cauteloso, porque tenemos una gran oportunidad con lo que está pasando en el sureste asiático, principalmente en China, que están aumentando los costos de producción. Y eso está nivelando los costos de la República Dominicana con ese país que ha sido el mayor competidor de nosotros en la última década, en los últimos 15 años, en el sector de zona franca y de exportación de la República Dominicana. Nosotros vemos con optimismo, digo con cautela también, porque ustedes saben ya lo que está pasando en el mercado internacional las últimas dos semanas con el mercado y la bolsa de Estados Unidos y la bolsa de acciones de Estados Unidos y de Europa, donde hay unos problemas estructurales en Europa y eso puede afectar la demanda de bienes en el mercado mundial. Pero nosotros vemos con optimismo, porque creo que si China sigue subiendo los precios y los costos de operación, nosotros, República Dominicana, con la cercanía de Estados Unidos y con el emprendedurismo y el trabajo intenso entre el sector privado y el sector público en nuestro país, veo muchas oportunidades para que nosotros podamos seguir creciendo y como dijo la directora de zona franca, doña Luisa Fernández, hemos tenido un crecimiento. El año pasado las exportaciones cerraron un poquito sobre los 4 mil millones de dólares. Este año van a un ritmo, en los primeros seis meses del año, de 4 mil 400 millones de dólares. O sea que vemos, y hay sectores sensitivos que son también bastante intensivos en mano de obra, como son el textil y calzado, que han ido aumentando. Otros sectores como productos médicos, dispositivos médicos, electrónica, también ha ido creciendo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Es fácil, la zona franca está quebrada? ¿Cómo han denunciado? ¿Cómo han denunciado? Fíjate, nosotros en la zona franca del 2004 al 2010, han venido bajando sus niveles de crecimiento en algunos sectores, pero otros sectores se estabilizaron y han ido creciendo. Es muy difícil decir que la zona franca está quebrada. No están quebradas en ningún momento. Lo que pasa es que nosotros tenemos 575 empresas y dentro de esas empresas hay empresas que tienen que cerrar sus operaciones porque pierden mercado o porque no son competitivas, y otras que se mantienen y otras que están en crecimiento. ¿Cuáles han quebrado y cuáles han mantenido? Yo no tengo... No, más que la palabra quebrada nunca la hemos utilizado. No hay crisis. No hay crisis en el sector tampoco. Ahora estamos en lo que nosotros llamamos la vuelta a América. Hubieron muchas empresas que se fueron y se enamoraron de esos países asiáticos donde la mano de obra era centavo. Se fueron y ahora han tenido que regresar. Justo ayer inauguraba el Consejo Nacional de Zona Franca una empresa con 1.500 nuevos empleos, una expansión de una empresa que es de instrumentos médicos con una inversión de 120 millones de dólares y tienen otro, dieron el Picasso para otro edificio. De manera que la seguridad jurídica, la política de promoción de exportaciones que hay, el respaldo que le dé el gobierno ha permitido que la zona franca, que en otros países ha sido peor que la situación de nosotros, se mantengan y ahora arranquen de nuevo a crecer. Que siempre que digo que hubo algunos que estuvieron parados o disminuyeron, siempre fueron aquellos en que la crisis internacional o la situación internacional les da muy duro, como los textiles. Pero siguen... ¿Pero cómo afecta la situación de Estados Unidos a la República Dominicana en cuanto a la zona franca? Fíjate, eso va a afectar lo que le llamamos la demanda agregada total. Va a afectar no solamente al sector zona franca, va a afectar al turismo, va a afectar a la industria nacional porque nosotros vamos a tener menos visitantes y vamos a tener países que son otros socios comerciales tradicionales, como son países de la Unión Europea y también Estados Unidos, menor demanda. La gente ahora mismo con lo que está pasando en la bolsa va a considerar hacer compras porque van a tener un miedo de que su patrimonio ha sido menor y también que hay una reducción en los patrones de consumo o habrá una reducción en los patrones de consumo. Pero yo creo y me siento todavía optimista de que si nosotros, el gobierno dominicano y el sector empresarial analizamos la situación y vemos de esa misma situación que se está presentando, que se pueden desarrollar algunas oportunidades. Yo todavía veo oportunidades con el efecto de lo que está pasando en Asia. O sea que es una situación de que nos trabajemos todos los dominicanos juntos para poder lograr seguir creciendo en el sector. ¿Qué ha pasado con los productos que se iban a enviar a Venezuela? Lo seguimos trabajando. Cuando se hizo el convenio prácticamente se cerró que era con caraota o habicholas negras, pero hemos ido trabajando con los productores de productos que pueden tener gran aceptación en Venezuela y con la comisión de Petrocaribe. En eso estamos. Acuérdense que ese programa es también para la industria nacional y la industria de Zona Franca. O sea que es un programa que se quiere abarcar a toda la producción nacional. Muchas gracias. Para Aquiles Bermúdez, presidente de la Asociación Dominicana de Zona Franca y para Luisa Fernández, directora del Consejo Nacional de Zona Franca, este sector no está quebrado ni está en crisis y ha crecido con relación al año pasado. Para el siglo XXI, José Torres. Gracias.